Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Dévi! ¡Salude ahí la cámara! ¡Jajajaja! ¡Aquí está Romero conmigo! ¡Aquí está en la cancha! ¡Vamos! 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 ¡El buen deus! ¡Vamos! Si quieres te pongo algo allá... ¡Vaya! ¡Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ahhh, le pegó, va a tener un... Mira Uuuu, si, gui Aplausos 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 ¿Y el chile? ¿Y el chile? No, ya es el pajado, ya le va a quedar el gol por ahí ¡Y el otro! ¡Ay! Y el pecho cayó el gol aquí ¡Y el chile! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya, bien! ¡Es el Gustavo Morales! ¡Es el Gustavo o va? Ya es cierto, ya estaba bajando ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya, mira que es maravilloso! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Uh! ¡Bravo María señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y será expulsado, será expulsado. Y ya es cuestión de tiempo. No, no creo. No, no creo. Ya como andan jugando con el balón. 50. Un dólar. No, no, no es malo. Sí, es lo malo ahí con el paleto. Un dólar. Ah, que le hay un paleto chico. Pele paleta, ah! Dele paleta, espero. Uy, no me voy mal. No quería pasar. Hasta nada! Y falta un experts. ¡Suscríbete! ¡No encarale, es una gran boda! ¡Uy, hasta ahora que falla una Kelly tiene que caer el gol! ¡Sfoeno! ¡Ahorita no se vea! ¡Qué lindo el chile! ¡No! ¡Y para el público de allá, me ponen... ¡Vamos! 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 ¿Qué te dije? ¿Por dónde se había subido? ¿Qué te dije? Sí, porque mirando a todo el zurdo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Por dónde se había subido? ¡Vamos! 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 ¡Nelso, vay a ver! ¡Está mejor en los otros! ¡Vamos! ¡Vaya, vay a la espina! Te dije que esto he dicho. ¡Vamos! Sí, chiles. ¡Vamos! Mi viejo. Esta es la tuya. ¡Eh, manuel! ¡Un caj const! ¡Eh, manuel! ¡Un cajón! ¡Uh! 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 ¡Hey demonios! ¡Diablo! Y lo vio tu papá, creo ¡Diablo! ¿Lo viste o lo viste? ¿Cómo fue? De las llaves de... ¿Que lo hizo? ¡Pase! ¡Pase de este loco! ¡Ya paleti! ¡Anda, que andate! ¡Anda,gate vos hija! Este nos場 le será el ritmo de ellos ¡Mare exception! ¡No le quitamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!